¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Olvide y en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer Liquid Drum'n'Bass en 5 minutos o menos. Lo primero que necesitamos es un kick y un snare, pero el snare en el Drum'n'Bass Liquid no es tan prominente, así que pueden utilizar un sonido como de claqueta. Agreguen también un loop con platillos, rides, hi-hats y muchas otras cosas metálicas. La línea de bajo en el Liquid Drum'n'Bass es mucho más discreta que en el Drum'n'Bass normal, así que procura utilizar algo como esto. La línea de bajo está compuesta por diferentes capas, tenemos un subbajo, un bajo con textura, más textura y un poco de slap de un instrumento acústico para darle más timbre. Aplica un poco de sidechain para que no choque el kick y el bajo. Lo más importante dentro del Liquid Drum'n'Bass es la melodía, en este caso yo utilicé unos acordes de piano. Humaniza las notas para que no siempre tengan el mismo volumen y no estén precisamente alineadas con la cuadrícula, de esta forma sonará más natural. Puedes utilizar sonidos de cuerda para complementar los acordes del piano. Un buen truco para darle más interés es tomar un acorde de piano, con la reverb la ponemos en reversa y suena así. Para complementar el fondo del track puedes utilizar un plug o algún otro sintetizador que te guste y hacer un arpegio. Para la melodía principal puedes utilizar otro instrumento acústico, en este caso utilicé una guitarra. Es también muy importante usar unos pads para poder rellenar y dar más textura al fondo. Si un solo sonido de pad no es suficiente, puedes utilizar otra capa. Otra forma de lograr un pad interesante es utilizar por ejemplo un sonido de piano. Después aplicar una reverberación de convolución utilizando ruido blanco como impulso. Unos cuantos efectos especiales por aquí y por allá le agregarán más sabor. Y ya por último para poder complementar tu track y que no suene vacío, puedes utilizar diferentes samples como por ejemplo de naturaleza, foley, etc. Para después colocarlo con una convolución y ruido blanco como impulso y sonaría así. Y si haces todo bien podrías obtener un resultado final como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres ponerte en contacto conmigo solamente tienes que entrar a la descripción, todas mis redes sociales están ahí y nos vemos en la próxima.